La semana más emocionante del año, ¿no? Sí, bueno, una de ellas, una de ellas sí que es esta. Bueno, estamos con muchas ganas, mucha ilusión. Sabemos que las expectativas son altas desde fuera, pero bueno, creo que el equipo le gusta la Copa, le gusta esa sensación, esa magia que tiene especial esta semana y bueno, estamos a tope. Alberto, la pregunta directa ya. ¿Es favorito a Nika Jajira? Bueno, creo que hay más favoritos que nosotros, pero sí es cierto que ya no empezamos como un equipo tapado, como un equipo revelación y sabemos que ahora somos un rival abratil. Mucha presión, ¿no? La racha del equipo esta temporada, lo bien que lo está haciendo y además que el anfitrión tiene una maldición encima histórica. Bueno, presión, es cierto que hay más presión que el año pasado, eso es evidente, somos los actuales campeones y no hemos ganado esa presión, creo que hemos hecho una temporada muy buena, hasta ahora y bueno, es una presión creo que positiva que todos queríamos tener y bueno, es cierto que tenemos algo más, pero somos, creo que un equipo veterano que tiene ya muchos tiros dados y sabe manejarlo. ¿Cómo convencemos a los afeccionados para que se crean que Unicaja no es favorito? Viendo cómo está jugando Unicaja las últimas semanas. Bueno, yo creo que no hay que convencer de nada, sabemos que ahora somos un rival abatil, que la gente pues nos quiere ganar y nosotros tenemos que ser sólidos, tenemos que seguir con la cabeza calmada y ir a poder el primer partido. Es que sois como una coreografía, es decir, os sale todo perfecto, cuando falla uno aparece otro, cada uno tiene su guardaespaldas, ¿no? Bueno, es cierto que estamos en un buen momento, que somos una plantilla larga, con muchos jugadores que cuando no hay uno que está muy bien hay otro y eso es lo que nos da pues mucha ventaja en muchos momentos en los partidos, pero es cierto de que todo puede pasar en la Copa, nosotros lo demostramos el año pasado y tenemos que estar muy seguros de que solo hay un partido en nuestra mente que tiene que ser el de acuerdo del final. Alberto, los últimos en debutar, viernes 9 de la noche, la nueva Tenerife, ¿qué esperas del partido? Bueno, va a ser pues una guerra, como los últimos años con Tenerife, bueno, repetimos la final del año pasado, sabemos que va a ser muy complicado, nos conocemos muy bien ambos equipos, creo que Tenerife viene en una racha muy buena, creo que en el mejor momento de la temporada y va a ser muy complicado. ¿Eso de ser anfitrión, positivo, negativo, estamos viendo que media día es aquí, en un caballón que no es el vuestro habitual, ¿cómo os está sentando esto de que sea la Copa aquí en Málaga? Bueno, creo que es un arma de doble filo, es cierto que hay mucho más presión, las expectativas son mucho más altas, se percibe la ilusión de nuestros aficionados y es algo normal, es algo evidente, pero bueno, es cierto que nosotros tenemos muchas más ganas, es un plus hacerlo en casa con nuestra gente y esperemos que eso nos dé fuerza en los momentos complicados. ¿Y cómo llega Alberto? Bueno, Alberto llega muy bien, llega yo creo que con un nivel de confianza muy alto, como el del equipo y sintiéndose muy bien tanto dentro como fuera de la pista. ¿Y a nivel físico todo el equipo después de las cargas que habéis hecho, ¿creéis que llegáis en el mejor momento a la Copa? Sí, creemos que sí, el mejor momento es muy complicado porque eso depende si ganamos o perdemos, pero se evalúa así, pero sí es cierto que hemos trabajado duro para llegar bien a este momento de la temporada, a esta competición y creo que vamos a estar muy bien físicamente. Alberto, ¿con un evento similar lo de la BCN le puede servir de ejemplo? Sí, puede ser, puede ser, el grupo es prácticamente el mismo y si es cierto de que de todo se aprende y nosotros pues tenemos esas pinitas del año pasado que creo que nos va a ayudar para afrontar este partido. Alberto, ¿te gustó jugar el viernes en el segundo turno? ¿Se quejaba el presidente que quizá el horario no es el mejor, no? Hombre, evidentemente todo el mundo prefiere creo que el jueves, porque es antes, porque llega ante el partido, es nerviosismo, porque si pasas de ronda tienes un día de descanso, es evidente que el calendario, bajo mi punto de vista, es el peor porque termina a las nueve, termina tarde, al siguiente también si gana o pasa hay otro partido, pero bueno, es que en la Copa esto es así, igual que hay años que te viene mejor, este año pues te viene así y no es una excusa. Oye, volviendo al Tenerife, con Marcelinho siempre te preguntamos, pero ahora viene Calga y Alberto, ¿qué otro foco, no? Importante. Bueno, es que tienen un equipazo, Calga y ahora está a un nivel excepcional, metiendo mucho, dándole mucho aire al equipo y tiene Marcelinho, tiene Sermadín, no podemos olvidar Sassu, Jaime, tienen un equipazo, entonces bueno, pues es una pieza más que tenemos que preocuparnos, pero creo que hay que preocuparse del equipo completo.